Música Un chico andaba acá y vino otro, le pegó una puñalada y... Y luego, ¿cómo es? Y no sé qué pasó. Resulta que parece que lo han llevado preso, pero esta mañana andaba acá. De vuelta, los vecinos lo quieren... lo quieren linchar. O sea, quieren hacer justicia por mano propia. Sí, 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 porque... ¿No queda de otra? No queda de otra, si acá amenazó todo el mundo, dijo que le van a prender fuego a las casas, que lo va a cagar a cuetazo a todos. Es un serio, ¿no? Una lástima, pero no por el pibe, porque lo van a... Por el pobre tipo que lo va a hacer cagar, ¿viste? Sí, seguro. El hecho ocurrió anoche, ¿a qué hora más o menos? ¿Qué hora, dice? A las 11, y media a las 11. Y media a las 11. Y ustedes tienen idea, el agresor tendría... Entre 27, 28 años, más o menos. Sí, 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 sí. Acá lo conoce todo el mundo. Y el agredido, un muchacho más joven. 17 años. 17 años. Sí. Aparentemente abría una agresca y te derivó en un puntazo. No sé cómo es. El chico venía en moto y él cruzaba el arroyo para allá y lo apuñaló. Bueno, esto ocurrió en la noche... Sabemos bien qué pasó, qué fue lo que pasó, si hubo pelea o algo. Fue así nomás. Sí, lo que ustedes denuncian es que el agresor, pese a haber sido llevado por la policía, en la mañana de hoy estaba suelto. Acá, a las 8, andaba por acá. Ese mismo tipo a mí me... Yo dejé el auto acá la otra vez y me chorió todo y no le pude ni siquiera denunciarlo, nada. Esto ocurre en Urquiza... Perdón, en Paraguay y Callao, en la zona sur de Cañada de Gómez. Un hecho grave que aparentemente habría un lesionado con un puntazo en su estómago. Y el agresor tendría 27, 28 años y el agredido no sobrepasaría los 17, 18 años. Esto ocurrió en la zona sur de Cañada de Gómez. Los vecinos manifiestan preocupación y a su vez manifiestan de que la policía, o mejor dicho, las autoridades hagan algo. De lo contrario, ellos esgrimen hacer justicia por mano propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!